es toda una travesía viniendo a san juan un poquito tarde nos agarró la lluvia aquí estamos corriendo porque está lloviendo viene el agua ya casi se acaban las vacaciones ah 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 ya casi nos vamos pero todavía no disfrutemos un ratito más aquí en la isla del encanto puerto rico sí por favor turn left then arrive at your destination arbolitos la sombrita del arbolito donde estás pajarito y aquí tenemos un desplante look Abby no piste la grama piste el grama ahí está ¿hacen las maracas? oh sí ese parece el fruto del moro que es en la horchata en Honduras no pero lo único que quieren es abrirlo es muy interesante la naturaleza es muy bonita la naturaleza es muy bonita la naturaleza entonces necesito un salón de sus y es un salón de foc museo, oficinas, salón de exposiciones, salón de conferencias orégano la colita, como un perrito Buenas tardes. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Wow! Gracias por ver el video Tamarindo ¡Mira! Mira lo que mía está allá De arriba ¡Mira! 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 Veo el niño que ha comido esto. Ahora vamos a ver aquí el árbol nacional de Puerto Rico. La ceiba. Lo que me gusta es sus raíces. ¿Ves cómo se ponen sus raíces? Y siempre este árbol tiene muchas espinitas. No sé por qué. Para que nadie se suba yo creo. Está protegido. Si alguien taladra uno de esos árboles que lo tumba. Que tiene que enfrentar a la ley. Ahí están mis dos hermosures. La ley es. ¿Qué? Entonces... ¿Por qué? Aquí está. Y aquí está. Ok, hemos llegado al Batey. Estos son más grandes. Mira, allá están maduros ya. Oh, aquellos sí. Están listos para ser diorchados. Están ricos. Dejé uno en el piso. Me acordé. Moverme de esquina hasta que me caiga uno en la cabeza. Hay una excursión. Batey del Semí. Aquí es donde vimos el video, ¿verdad? ¿Qué es eso? Es un Batey. ¿Qué? No. 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 Sí. No. 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 para juegos? si el juego es como el batú, es como un soque pero sin la bola tocar el piso es un poco más complicado y también tenemos la plaza central que lo usan para ceremonias cosas como eso, celebraciones y cosas como eso, las batallas fueron para los juegos ok, este es para los juegos y ese que está ahí para la ceremonia? la ceremonia, la plaza central que era como un cuadrado entonces tiene la plaza del sol que lo usaban como para cosas como astronomía y cosas como esas para que específicamente lo usaban? no se sabe pero era para eso, se llama plaza del sol porque tiene una forma del sol ok, donde que están los petroglifos? en cual de todos? están aquí hay como tres en esta área, están con un rótulo blanco, un sign ok, lo ven aquí y más allá abajo hay otro que todos están rotulados ok, perfecto, gracias, no hay problema abrazando el agua toma el agua también esa es la cara rompани ese es el dibujito este que está aquí ahí está comparación no sé que lo dibujo en el letrero blanco pero parece que el de la piedra está más bonito este parece que es otro aquí está este aquí aquí yo no la distingo bien ¿por qué estoy aquí? ¿qué estás haciendo? ¿qué es mi? ¿tú pregunta? ¿qué estoy haciendo aquí? ¿qué es lo que estoy haciendo? no hace que caiga una piedra y allí se vele tu problema ah, así es no la veo lo bueno es que la entrada aquí es completamente gratis aquí tenemos el sol mira, aquí está una punta para allá una dos tres puntos aquí parece que la entrada y la salida cuatro cinco aquí va su 360 aquí sería bueno tirar un drum pero no tengo para la próxima para la próxima con el drum me salí del cuadro con el drum no, que YouTube me pague entonces sí YouTube, comiénzame a pagar para traer un drum aquí está aquí está aquí está este caminito es de comején aquí está su freeway aquí se divide para la derecha y la izquierda ahí va el tráfico todo eso y ahí está su metrópolis o su utopia ahí está y luego se van por este freeway por este lado y ahí se van dividiendo diferentes carreteras y luego llegan allá al vecindario allá son los barrios y luego vienen otra vez a la ciudad y luego caminan por todo eso y vienen para este otro aquí tenemos esta pelota de fútbol ahí está y vi otra por aquí que parece una tortuga a ver en esta piedra casi no yo sí la vi como si fuera una tortuga y creo que la se ve lo interesante de esta fruta es que no crece así en el final de la rama sino en el tronco mira aquí está esta está esa aquí está esta pero me están saliendo estos bebés mira aquí está otro ok ahora vamos para adentro donde están las exhibiciones porque ya aquí hace mucha calor vamos a refrescarlo todo bien? todo bien gracias hay ferulais hay ferulais hay ferulais hay que irnos en abajo hay que irnos en abajo hay que irnos en abajo este árbol lo que queda del árbol que irnos en abajo y 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 tenemos todavía mucho que recorrer pero eso será hasta el próximo vídeo los dejo con una imagen de mitad trata 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 abuelo ven bendiciones hemos llegado al árbol de la culpa o la curva del árbol porque aquí hay una curva y aquí hay un árbol y 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